Música Voy a dejar todas las cosas que me dio alguien. Se las voy a entregar. Bueno. De verdad. Mate, ande. Vas. Hey. Dic. Nadie, Pema. Nadie, Pema. Y muy si todo dice, Pema. Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Queréis poder hablar conmigo? Oye, que sí. Vuelvo a recordar ese lugar. Imaginar que has de amarte cuando yo te vi. Nunca pensé que podría estar así. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Allí ya los tengo. Uuuuh. Uuuuh. Es pesante. Si el Cristo se ve, se va enojar. No, va a sanarnos, mi madre. Ahí está. Nadie, le dio el collar. Toma. Toma, toma. ¿Y qué onda? Se supone que lo estás viendo pololeo ahora. Sí, po. Espera que nos están mirando. Ven para acá. ¿Sabes que estamos pololeando? Sí. Qué raro. ¿Nunca habéis pololeado pololeado? No. Nunca. Yo más. Hablamos de las ocho grosos y en el campo de corte de dios. Ya nací, ya ni. Nada de femenina. No fue tú, ni. Nada de macho muy. No hay botar de chacán. Como que es indireto para tu instinto de hombre. Te advierto que yo me quedé sin nana para ayudarte con tu tratamiento y con tus remedios. Tengo. ¿Ah? Respetar a mi madre y a mis hermanas. Ya, ¿y por qué no escribes en la Biblia también? Respetar a padre y a madre. Sí, también. Ay. 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 que andas trasnocha o no dormiste, andas como idiota. No, no hay que ver. No, no hay que ver. Yo te digo, no te voy a aceptar ahí durmiendo todo el día arriba de un sofá. Te estoy dando, Nicolás, esta es la última oportunidad. Te la estoy dando porque quiero que tú estés bien y que todos estemos bien. Y que tú en la vida surja y seas alguien. Una persona buena, responsable y honesta. Es divertido. Hoy en día, no hay más tonto. Empezaré de nuevo, me cuesta. Me duele mi corazón, pero ¿qué voy a hacer? Yo nunca no le daba amor, pero no era porque no lo quería, sino por timidez. O no sé, yo me ponía en las noches y decía, Dios, ¿por qué no puedo ser como soy con el niño? ¿Por qué? Y era porque todo lo que decía mi papá era verdad. La perdí, voy. Nunca no hice casi nada por él. Pero él no tenía el derecho de hacer lo que me hizo. Salí con una mujer casada y salí conmigo también. Fue mi culpa. En realidad, todo fue mi culpa. Y ojalá que yo la voy a seguir queriendo siempre y ojalá que se busque a alguien que la familia de ella lo acepte y que la quiera de verdad. Voy a empezar a cambiar, voy a salir un poquito más, me voy a arreglar el pelo, voy a tirar alguna ropa que me recuerda a él. Y voy a hacer mi vida de poquitito. La perdí por mi culpa. Porque caí, me trataron bien en otro lado y, pucha, caí. Pero no, no, no doy la culpa de las demás, sino fue mi culpa porque yo caí. Nuevo Dorito Pit. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu mano libre? ¿Cómo te explico? Me gustaría acompañarnos a Dax y a Gangri a uno de nuestros eventos. Suban el telón, abran las cortinas. Enví a Perla al 1317 y ya estarás participando. ¿Nos gusta el desorden? Podrás compartir con nosotros una experiencia única detrás de cámaras y, además, ser uno de los protagonistas de nuestro espectáculo y un capítulo de Perla. Recuerda, envía Perla al 1317 y mientras más mensajes envíes, más fusilidad tienes de ganar. Ya, chau. Nah, adivina. ¿Qué? Adivina. A tu cara y tu expresión, ¿qué pasó? Ya, entonces, adivina. Nah, no sé, algo drama. ¿Drama? ¿Cómo es la teleserie venezolana? Nah, es mejor, todavía. ¿Qué pasó? Se sabe ya todo. Todo. ¿A qué es lo que estoy pensando? Sí. Con nombre y apellido. Piante. Ya, pero suelta, ¿qué más te dijeron? Eso, me dijo el niño de no, que ya había quedado la cagada. El niño, ya. ¿Qué cagó? El niño. El niño. Con nombre y apellido, el niño. El niño Morales. Ah, pero la Perla está muy mal. Sí, vos si está la me va cagada. Ya la quieren hasta sacar de los gitanos. La mamá está chata. ¿La tiene que desterrar algo así, escuchá? Yo le acepto al tiro a mi familia. No, si te creo. Pero, ¿tiene que pasar por la mía primero, sí, po? Tuviste tu oportunidad y perdiste. Es más, ni siquiera te dieron la mano. Patada al tiro. Ándate, ándate. Fuche, fuche. Yo me voy a poner a andar con una gitana para hacer la mea polémica. O no te creo, no sé por qué te creo. De hecho, voy por la fate, como ya cortó al niño. Oye, hay que llamar a la Perla por esta cagada así. Encima la están pelando en todos los canales, hermano. Mira, en todos los canales que vean, es puro gitano. Todos quieren a los gitanos, después que nadie lo quería. Después que todo ladrón y fusiones. Aló, soy ocupado, perro. Soy peñado. Ay, tercera. Mira, el antes y el después, mira. El ladrillo. Y ahora anda loca la maíz, calta. Ahora tiene por ahora las 2.0. Ay, tú. Soy solo, triste y abandonado. De hecho, más soldado porque quiero una novia. Que me quiera y me entienda. ¿190-60-90? ¿No? ¿190-60 revienta? Podés llevar la mano. No, 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 no. Comentar en una callanta, callar my body. Tú ya no es el cierro más. No saco nada con ocultar lo que pasa en mi vida. Porque mis grabaciones son mi vida. Lo que se ve en mi vida. Lo que estoy pasando. Las carras, los condoros. Todo lo que me mando es lo que sale. Y yo creo que lo dije, sí lo dije. Me mandé un condoro. Estoy arrepentida, sumamente arrepentida. Salí con una persona que no tenía que ser. Que no correspondía. Que no correspondía. Que era una persona que tenía su vida ya hecha. Y yo, a lo mejor, tú misma lo dijiste. Por tonta, por joven, por inmadura. Está bien, la gente hace el comentario, el chisme nuevo. Ah, la perla sí que... La perla se mandó un weón. Y qué, tenía familia. Y hice mal. Y la gente... Y pedí disculpas. A lo mejor no directamente. Pero no voy a decir nombres. Pero sí dije, hice mal. No pensé en terceros, no pensé en familia, no pensé en gente. Pero soy ser humano. Mira, tú tenés que estar tranquila por este lado. Porque tú ya te diste cuenta que estuvo mal. Pero también tenés que pensar que para esto tuvieron que haber dos personas. Porque tú no lo hiciste sola. No pensó él en su familia y en sus hijos. Porque él tenía cosas que perder. Él iba a tirar todo por la ventana. Porque para mí tú con los 18 años que tú tenés, con el corto tiempo que tuviste casada, para mí tú eras una niñita, una soltera. ¿Por qué? Porque tenés derecho a rehacer tu vida. Obvio que no con una persona que haya tenido su familia. Pero ¿por qué no pensó él en su familia? ¿Me entendí o no? Entonces tú tenés que salir adelante nomás y no verte como te quieren hacer. Que no te arreglí. Que no valís nada. Que como mujer entre los gitanos quedaste mal. Porque es mentira. Eso es mentira. El que quedó más mal aquí es él. Si tú hubieses sido una mujer ya casada con tus hijos y hubieses hecho lo que hiciste, hasta yo te digo. Pero aquí tú eres una mujer sola. Te engañaste. Eres bonita. No va a faltar otro hombre que vaya atrás tuyo. Si él no tuvo dos dedos de frente, ¿qué te pide a ti la gente teniendo 18 años y él un hombre ya casi de 40 años? Hola, Dios es loco. ¿Qué pasaste? Qué linda te vi. ¿Mamá? ¿Tú eres Cristóbal? Sí. Hola, un gusto. Qué rico que viniste. Pase. Hola, de la noche. Hola, Cristóbal. Hola, papá. ¿Cómo estás? Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Yo soy la abuelita de la paña. ¿Paterna, materna? Hola. Materna. Materna. Sí. Yo soy Cristóbal. Hola, mi hija. Un abrazo porque le tenemos saludado a mi niña que se le ha completado los deseos, ¿no? Yo soy Cristóbal. Cristóbal, con papá. Ah, usted es el famoso Cristóbal. Sí. Nos han contado muchas cosas de usted. Te conocemos de nombre mucho. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pues. ¿Por qué? Cantante, músico, pianista. Cineasta. Sí. Cineasta, que quiere ser cineasta también. Sí. ¿Ves? Mi sueño. A ver, cuenten, pues. ¿Ah? Es que le pedí pololeo a su hija. Por fin te pidió pololeo. ¿Está bien? ¿Qué día? ¿Celegro? Me dije que no. Lo único que les voy a pedir es que tengan respeto mutuo, que se comuniquen harto, que siempre se digan las cosas. Y si tienen duda de algo, aquí estamos los papás. Y el tata. Y la abuela. Y la mamá. A ver, hijo mío, ¿y este cuántas veces ha pololeado? Lamentablemente una, y es esta. No, no te la creo. En serio, se lo juro. ¿Ah? ¿Y alguna desilusión? Muchas. No me recuerdo. ¿Verdad te recuerdo? No, por favor, no, por favor. No, pero yo, ¿cómo fue? Así que no. ¿Por qué es que dije algo muy interesante? ¿Y qué pasó? No, pero es que no quiero recortar loco. ¿Te lo cuento? O sea que estuviste enamorado en ese tiempo. No, no enamorado, pero me gustó mucho a alguien y me mintió toda la parte. ¿Ah, te mintió? Claro. ¿Qué te mintió? Es que mi querida y yo decía, te quiero y después en público, ¿no? Somos amigos. Te deseamos a ti, cumpleaños, manita, que nos cumplas feliz. Nicolás, Nicolás, Nicolás te puedes levantar. Nicolás, levántate. ¿Qué es lo que conversamos? ¿En qué quedamos? A ver, dime. Nico, quedamos en que te ibas a levantar, en el día ibas a salir, ¿ah? Me ibas a tener esto ordenado. ¿En qué quedamos? A ver, dime. Nicolás, Nicolás, dime en qué quedamos. Nicolás, yo tengo la casa entera hecha. Mamá, mamá. Mamá, ¿qué? Pero mírate. Estoy cansado. ¿Cansado? ¿Cansado por qué? Porque llegaste tarde. Ya, levántate. ¡Gracol! Quiero hacer el living, quiero tener mi casa decente. ¿Qué quedamos? Págalo una nana, borrícula. Mira la cara, mira. No, si no, oye, no me vengas a levantar las manos. ¿En qué quedamos? Acabas de llegar, no, este living no me lo has ordenado. ¡Cállate, ya cállate! Nicolás, Nicolás, no me hagas. ¡Cállate, ya cállate! ¿Sabes por qué estás haciendo esto? Levántate el tiro, ¿ya? Inmediatamente. ¿A dónde vas? A levantarme. Nicolás, ¿a dónde? ¿A dónde? Las niñitas no quieren que se acueste de tu cama. Nicolás, sal. Nicolás, levantarte no es cambiarte de sofá a la cama de tu hermana. Nicolás, les voy a mostrar esto a todo el mundo. Vas a ver tú nomás. ¿Cómo ha estado? ¿Qué? No se nota. Te estuve llamando, hablé con tu mamá. Sí, tengo que volver a ser apagado. Oh, si me di cuenta, no te preocupes. Me dijo que no te haya querido levantar. No, estoy con flojerita y se va a pasar. ¿Pero te sientes mejor? Sí. Un poco. Regula. Ya, yo traje una noticia. ¿Qué? ¿Hablé con Felipe? No, me checa. No, esas son buenas. Son buenas noticias, son buenas. Hablé con Felipe y él tiene una casa en el cajón del Maipo. ¿Felipe, en el depósito? Sí. Y le di la idea de que nos fuéramos un fin de semana a día. No, y a lo mejor yo me hubiera estado tu seco, bueno. Ya, pero sí, cuando leí yo por teléfono me decía, no, la pela anda mal, la pela anda mal. La verdad, igual que como los problemas que tengo igual, tengo que conversarles como con mi amor. Pero a lo mejor me serviría y si me lo dejó un momento. Ya está a la venta el disco de nuestra serie Mi Gitano Corazón para que lo compren y lo escuchen porque está muy, muy fuerte. Este jueves desde las 9.30 vamos a estar en la Plaza Maipú con el lanzamiento de nuestro disco Mi Gitano Corazón para que todos nos vayan a ver. No se olviden, en la Plaza Maipú estaremos todos los chicos de Perla, los estaremos esperando. Mi Gitano Corazón ¿Te gustaría acompañarnos a Dax y a Gangri a uno de nuestros eventos? Suban el telón, abran las cortinas. Envía Perla al 1317 y ya estarás participando. ¿Nos gusta el desorden? Podrás compartir con nosotros una experiencia única detrás de cámaras y además ser uno de los protagonistas de nuestro espectáculo y un capítulo de Perla. Recuerda, envía Perla al 1317 y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Hablé con Felipe y él tiene una casa en un cajón de Maipú. ¿Pelipe en el depósito? Sí. Y le di la idea de que nos fuéramos un fin de semana a pedir. No, y a lo mejor no me voy a poner atras, tú sabes cómo. Ya, pero si cuando leí yo por teléfono me decías, no, la Perla anda mal, la Perla anda mal. La verdad igual que como los problemas que tengo, igual tengo que conversarles como con mi mamá. Pero a lo mejor me serviría y si me despego un punto. A mí no me interesa andarte grabando esto para acusarte, para mostrarle al mundo lo que estás haciendo. Ay, es de loca. Nicolás, ¿en qué quedamos? Ay, ¿de qué? A ver, ¿cuáles fueron las condiciones de volver? Que te levantabas en el día, dormías en la noche, en el día y me dejabas el día inordenado, las camas de tu hermana no las... Córtala, ya, córtala, ya sale, mamá, no molestís más. Nicolás. ¿Ya? Nicolás. ¿Nicolás? Sabes que hubiera hablar con tu psicóloga, con tu psicóloga. Ay, estás loca. ¿Me tienes loca? No, 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 no. Sí, para que la pela se relaje y se... ¿Y viene alguien más, Belén? ¿Qué? ¿Viene alguien más? Surprise, todo una surprise. Oye, te ve como hombre. Es que tiene mi ch... Perdón. Buena, pues, licenciada. La licenciada Tatarelli, que va a chica al lado tuya. ¿Y? ¡Qué orgullo! Oye, venimos a pasarlo bien, por favor, ya, sin culidad. ¿Qué tal, por favor? No, lo dice, lo que dice. Toma, toma. Toma, toma. No. Otros operan. Lo mío es natural. Nadie lo puede comprar porque nadie la ha tocado. Ay, lo mío, lo mío. No, me lo quebré de verdad. Nadie molesta a Nicolás, viste carichimba. No, 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 no me pare, no. Me doblé el pie de verdad. No, 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 no. No me firme, Rodrigo, por favor. Oye, chiquilla, somos toditos. ¡Qué tono! No, pero, ¿por qué te sientes mejor acá? Sí, no, sí me siento bien. Y así salí de la vecina de mi casa. Sí, sí. Y venimos a pasarla bien. ¿Te gustó la casa de la Belén? ¿Te gustó mi casa? Ah, sí, que la casa es feliz. ¿Es tu cosa? ¿Cómo no entendías el mensaje? ¿Cómo no entendí el mensaje de la trifulca? Es que me da risa porque se les da a punto de escapar una pechuga Tú hace por favor la polena No te hace nada No, no me hace nada, pero si a los hombres que te van a mirar en cámara No, carichimba, no se tenía re preocupados Me llamo Perla, no carichimba No, carichimba es una forma de decir en Colombia No, Perlita, no se tenía preocupado Abrázame Oye Nico, ¿qué onda tú? Te noto medio así como en otra dimensión Te noto en el mundo del club Está con psiquiatra, está con un tratamiento, con unas pastillas ¿Por qué? ¿A no caer embarazón? No, papá ¿Vieron cómo me molesta? Cállate ¿Para dejar de mandarse un desegra? No, estoy tomando pastillas para estabilizar el ánimo, para dormir y para dejar de tomar Y eso es bueno porque es el primer paso que dio Que está admitiendo sus errores Como cada uno Ay, te hacen terapia Hola, soy Nicolás No tomo desde ayer Ay, dale, ¿qué pasa? ¡Una broma! Es el lugar que se dice que tenía feliz Para que te reglas cada día Qué lindo de conocerte Esto es tu terapia Yo soy un body scout Yo soy preparado para la naturaleza ¿Cuánto más allá de este nivel? Oye, el teleférico, ¿dónde está? Oye, pero ¿sabes que con este te sirve para el foto? Oye, en verdad tengo las piernas Así que yo feliz me voy a subir toda la noche Este es el mejor lugar para encontrarse a sí mismo Así que este es tu lugar Tengo que cerrar el ojo y pensar Sí, mira, vamos a... ¡Qué chorilla! ¿De verdad que sirve como para... La verdad, la verdad Ayer, antes de ayer, antes de ayer Me sentía muy mal O sea, me siento mal igual Me sentía muy mal Pero si me caí una vez No me tengo que volver a caer de nuevo Todos cometemos errores Si dije, si lastimé a alguien Pido perdón de corazón A pesar de lo que hayáis hecho Que a nosotros no nos importa Porque te conocemos a ti y a nadie más Siempre podéis confiar en mí Porque yo tampoco voy a hacer que me llaméis Y me digáis ¡Ven, ven, ven, tengo problemas! Así que yo vaya y te tape el problema Porque la idea es tan poco así Lo que tú decías Es afrontar los problemas Y después, listo, olvidarse ¿Podemos darte un consejo Para mejorar tu problema? ¿O para que tú sí salgas adelante Antes de pensar tonteras? Sí Bueno, y que nosotros siempre vamos a estar Y en realidad todos A lo mejor no te llevas bien con todos Pero los que estamos aquí Ahora y en realidad O a lo mejor los que más tenéis confianza Que siempre vamos a estar para ti Gracias, chiquito Y que sigáis para adelante Y yo me puedo casar contigo perfectamente No me moriría de lado No, créeme que lo podríamos pasar de ahí Ahora yo que no estoy tomando Podemos encontrar otras entretenciones Quiero dejar algo bien claro Yo sé que esto es La vida real de nosotros Los problemas de nosotros Todo lo que pasa aquí Todo lo que a Nico le pasa Todo lo que a mí me pasó Todo lo que te pasa a ti Son nuestras vidas Y verla tan real como tú No puedo no salir nada No puedo Puta como que O sea, hace rato ya Que como la ando persiguiendo Y puta no pasa nada todavía Como que Como que sí Como que no Primero fue el problema Que estaba como Con un guay en su colegio Ya superó esa guay Ahora sacó la guay con la mamá O sea, voy a ser el segundo Sebastián No, pero en serio O sea, yo ya le dije todo Porque esto yo estoy esperándole a ella ¿La llevo esperando diez meses? No Yo me estoy como el niño Llevo casi dos meses esperando un beso Adivina ¿Qué? Hablé con el Cristo y vine acá ¿La verdad? Pero no vine solo ¿Va a Nicolás Cote? ¿Va a Nicolás Cote? Mentira, porque nos vamos todos Ya, ¿dónde está la camineta? Vamos, no Felipe maneja, por favor Yo me voy ¿No quieres que la eche? Sí ¿Pero cómo la voy a echar Si yo no la conozco? ¡Échala! Ay, si no es la Cote Si no la echáis En la noche se va a meter ¡No es la Cote! Cállate Ay, perdón ¿Quién es? Oye, vamos, que ya llegó Me llamó que está abajo Es sorpresa Ya, pues ¿quién es? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con amor? Nuestro niño ha crecido Ha crecido Ya no es un niño Ya no es El Cristobal Ahora es el Cristobal Y es Vania Ay, pero el Cristobal Prende Pero, shh Cállate Pero es que está presentando su polola así Masacre Ya 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 Bueno, ella es Vania Y es mi polola Ya está a la venta El disco de nuestra serie Mi Gitano Corazón Para que lo compren Y lo escuchen Porque está muy, muy fuerte Este jueves Desde las 9.30 Vamos a estar en la Plaza Maipú Con el lanzamiento De nuestro disco Mi Gitano Corazón Para que todos Nos vayan a ver No se olviden En la Plaza Maipú Estaremos todos los chicos de Perla Los estaremos esperando Mi Gitano Corazón Me gustaría acompañarnos a Dax Y a Kangri A uno de nuestros eventos Suban el telón Abran las cortinas Envía Perla al 1317 Y ya estarás participando Nos gusta el desorden Podrás compartir con nosotros Una experiencia única Detrás de cámaras Y además Ser uno de los protagonistas De nuestro espectáculo Y un capítulo de Perla Recuerda Envía Perla al 1317 Y mientras más mensajes envíes Más fusilidad tiene de ganar Nuestro niño ha crecido Ha crecido Ya no es un niño Ya no es El Cristóbal Ahora es El Cristóbal Y Esvania Ay pero el Cristóbal Tendré Pero shhh Deja de hablar Pero es que está presentando Su polola así Masacra Para repetir Te la vamos a tirar al piso Ya 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 Bueno Ella es Vania Y es mi polola Hola ¿Y ella se llama? A nosotras A nosotras no nos gusta La cámara Nos salimos nunca En la cámara No No Cárgalas A mi no me gusta Pero firma mami Primero después que ella ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Se va ¿Pero en qué sentido? En el sentido de tu vida Del amor De todo ¿Bien? ¿Estáis por el lado? No Pero nunca solo Ese es bueno No No es bueno Bueno sí es bueno Tiene sus ventajas y desventajas Exacto ¿Y tú? ¡Achi! 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 ¡Pré! No Ahora Ahora sola ¿Ahora sola? Sí ¿Y te vas a pasar al final o no? Cuando me quieran Sí Uy ¿Qué onda? Al final ¿Con qué? Con la Bélin No sé No le he dicho nada Desde que conversamos Al lado de la piscina ¿Tú te preferís? No sé ¿Cómo que preferís no pescarla Para que se dé cuenta No ¿Qué querís que haga? No me la vayas a pescar Es peor Eso es como más Retrasado ¿Pero no se sentirá así como Putabón ¿Qué onda? ¿No me estás pescando? Sí Pero es que eso no funciona siempre ¿Cachai? Tal vez este es el momento ¿Este es el momento para qué? Para hablar con ella Mira Hay fuego Hay luces Y como tú también tocas guitarra y cantas Le puedes cantar algo Y no sé Es que le hice una canción Pero es como media despechada ¿Será el cantabante? Nunca Pues ¿Qué esperas, hombre? Yo creo que Que una buena persona Un niño bueno Un niño humilde Que te entiende Y no digo Ay, Belén Anda por lo leal Conózcanse Pero si en eso estamos ¿Ya? ¿Con usted va ahí? Sí ¿Con quién? El colectivo ¿Para dónde? Ah, al metro ¿Pero va? ¿Y de ahí? ¿Pero tú no sabías andar en metro? Sí Oye, ¿qué anda? Pero si te lo estoy diciendo De la verdad ¿Sabes? Yo sí sé andar en metro Tengo que comprar el boletito ¿Vas a andar en colectivo? No se te hincha la... Pero... Dejate ¡No! Oye, por Nico ¿Qué quieres hacer allá a cantar? Sí ¿Con quién? Pero ¿Cómo ir? Con la estrella A ver, ustedes no me conocen Yo soy una estrella En el mundo afuera ¿Te va ahí? Sí Chao, hermano Chao, hermano Chao No, 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 no No, no ¡Hueón! ¡Felipe! ¡Mi pelo! ¡Tú quieres trabajar! ¡Felipe! ¿Es verdad que hay que trabajar? Te lo juro ¿Y qué esquina? Es la misma que te encontré trabajando a ti la semana pasada Oye, después de tanto pensar Después que me has hecho tanto pensar ¿Yo? Sí Te hice una canción Se llama No te conozco bien Tienes que ponerle atención a la letra ya Porque es exactamente lo que me pasa contigo Bueno Pensarás de nosotros dos En el beso que robé Que te robé En tu boca infiel Me prometió Besarme antes de estar Los dos Jugados tú por mí Yo por tu sol Pensaré de nosotros dos Con mi solo corazón Te conozco bien Si es que pregunté Por tu manera de ser Y tu sonrisa que domina toda mi fe Como que la letra era como Como para mí ¿Qué pensaba? Bonita 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 Pero al principio dice El beso que te robé Sí Gracias No sabes todavía No todavía No sé Así como que si Que te aclararía un poco No sé qué para decirte Aparte que dirás Si sí o si no No te estoy aproximando Pero siento como La incertidumbre Que me está matando Te has aproximado A hablar de estos Millones de besos Sí sé Pero necesito una respuesta Ahora ¿Qué saco con decirte Que sí Sí No está ¿Por qué no me decís que no? Porque tampoco quiero decirte que no Belén ¿Qué? ¿Qué te pasa? Oye Pipe Go ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque la Belén se cerró en el baño Y no quedas aquí Oye Oye Yo soy yo ¿Puedo pasar? ¿Belén? ¿Belén? ¿Por qué? Yo lo último que supo Que le estáis cantando una canción Que esa que le cantaste Desde aquí Te digo Canto tan mal No sé No sé No sé Weón Pero se le canto una canción Mierda ¿Y qué onda? ¿En qué quedaron? En nada ¿Y por qué te han cerrado en el baño enojada? No sé Dile que salga de tu baño ¿Qué te pasó? ¿Por qué te encerraste en el baño? ¿Por nada? Está ahí media Seria ¿Yo? Sí 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 ¿Por qué no me decías algo? Sí Yo te lo voy a decir Bueno Por fin No quiero que suene como La mina mala onda Ni Bueno en verdad Me da lo mismo que piensa la gente Cuando ve esto Pero Si tú quieres una respuesta ahora La respuesta es que Que Prefiero que Cuántas luces Puede sentir Desde aquí Muchas esperan Sin razón Porque para mí no es Puta ya Me gusta un poco Pero vemos Porque a mí no me gusta así Así que voy a estar con alguien Es porque De verdad siento Que va a funcionar Y que va a durar No sentí nada Entonces ¿Cómo no? No No es lo que te he dicho Pero por eso te digo Si te voy a dar respuesta ahora No Está bien Te respeto Pero como que Creo que no lo entiendo Y ya Siento que Es que no hay mucho que entender Es como Sí está bien Pero siento que te vaya a perder Una relación Muy linda en verdad Por una relación linda En verdad Yo necesito tiempo Y Si me hay que estar preguntando Todos los días ¿Qué pienso? No está bien Ya Ahora me he dado cuenta Que O sea Que no es que No es que haya estado Haciendo el loco Pero O sea Estaba remando Para un lado Que no íbamos a llegar nunca Que yo no me estaba Pero estar conociendo No es Que esto sea Haciendo el loco Sí Pero gracias por lo que tú es sinceridad Te conozco bien Si es que pregunté Por tu manera de ser Y tu sonrisa que domina toda mi fe No es que Sí No es que Ya sé que Voy a quedar casi como Estupia Cuando la gente me vea Que Que le dije Que no Pero Todo lo que le dije Es lo que de verdad siento Que Siento que No sé si la gente está acostumbrada ahora a que los jóvenes se conocen una semana y ya, al tiro. Bueno, yo no soy así, pues me gusta conocer a la gente y conocerla bien. ¿Sabes lo que pasa? Mira, la mujer necesita que la ignore un poco. Cuando la ignora, como que se pega la cachaca. Y dice, puta, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer caso? Felipe tampoco es tan chico en como va a pensar en un polaleo. Porque, ¿cachai? Que nos va a mandar besitos y abrazos, ¿cachai? Que yo no me voy a entregar, no, pues estamos enamorados, nos gustamos, así que acostémonos, pues. ¿Cachai? Para el hombre es súper fácil, para mí no. Aunque nadie vuelva a mirarme, aunque pierda todo otra vez. Aunque tome toda una vida te encontraré. Si tuviera una respuesta ahora, la respuesta es que prefiero que no. Siento que te vaya a permitir una relación muy linda, en verdad. Por eso búscame y encuéntrame Ya no quiero esperar más Quédate conmigo hasta el final Si el viento trae tus besos Y tus labios se esconden lejos Aunque tome toda una vida nos besaré Y cantando tu cabecito Y cantando tu cabecito Ya no importa si el viento solo lo pagaré Estás escuchando mi canción No, no te conozco Y siempre te cuento mis cosas Es que la canción cuando me la pasaron Te juro que yo sentía que no No tenía nada conmigo Que la canción no reflejaba lo que yo sentía Y ahora es lo contrario Y ahora siento que dice todo lo que me está pasando Creo que hay que darle tiempo a las cosas Si él está ahí A él le gusta mucho Y hay que esperar a ver qué pasa Que de repente uno piensa que como que Nunca le van a pasar las cosas Y al final pasan Es que eso es normal Belén Todo el mundo piensa eso Una parte de la canción dice Que aunque espere toda una vida Ya lo encontraré Voy a llegar a los cuarenta Igual pone el caso mío No podía estar yo creo Más decepcionada que yo Yo tuve una vida de Yo creo que más de diecinueve Me casé chica y fracasé Me casé enamorada No funcionó Y volvía a tener cololo Y siento que no por eso Tengo que cerrarle las puertas Como dicen al amor Ni a los hombres Porque va a llegar Si uno lo busca Lo busca Lo busca Creo que no Por eso a veces tú sabes Que yo tengo peleas con mi mamá De repente me dice Hasta cuándo voy a sentar cabeza Hasta cuándo Para que no te busque Y un pololo No para casarte Pero para que sentí cabeza Yo les digo No es porque yo no quiera Buscarme un pololo O no porque no tenga Con quien salir Pero si tú buscas Y buscas Yo siento que no Uno No te cansas Y de que cada vez que sentí algo lindo Por alguien Fracasé O sea, obvio que sí Pero Porque uno con el tiempo Yo creo que se va cansando De decir ¿Serán todos iguales? Cada vez que esté con alguien Voy a fracasar Que una mujer creo que Tiende mucho más a pensar En el fracaso Exactamente Porque el hombre Se levanta y O sea, el hombre cae bien Cae bien parado siempre Y mil veces vas a caer Y te van a engañar Y todo otra vez Pero de eso uno aprende Hasta que llegue el indicado Yo no con el fracaso Tiendo a desconfiar Dime A mí Que a esta edad Y a los 16 que tienes Es importante conversar Con el pololo Estas cosas también Porque la idea es No llegar un día Que tú me digas Mamá Estoy embarazada Yo sé que tienes Tienes tú otras metas Pero Estas cosas pasan Un dos por tres Y hay que prevenir Yo creo que es la hora Como para que vayamos Al ginecólogo Cuando una mujer Quiere algo serio contigo No te das la paz al toque Pero la que quiere Quiere Entonces quiere algo serio conmigo Sí Pero todavía no No Te das tiempo Todavía no Aparte la carne débil Todo eso Incuestiones Incuestiones Cuídate po Si hacía algo Bueno Cuando él igual es virgen Entonces Después tienes que llevar Virgen al matrimonio Sí De verdad Tengo 21 Soy virgen De verdad Es como soy lógico Es la tradición gitana Aunque yo no la respeto Oye te veis precioso Estoy feliz porque estoy poroleando Y volví con mi ex Que se llama Matías Mira te amo más que ayer Y menos que mañana Ay te pusiste romántico No te pongas romántico Frente a la cámara Uy tú sabes que soy igual Frente a otras cámaras Estoy súper bien a su lado Me siento así como Que alguien me quiere Las luces de la gran ciudad Me preguntan Cuando volverás Yo les digo Quizás que no nos días más Hace muy poquito que pasa eso ¿Por qué no está? Ay pero si no pasa la vida ¿Ves qué mamá? No No ¿Por qué te va ir? ¿Por qué te va ir? ¿Qué te pasó con tú? Bebé al niño No más quería ver Dad se va a ir ¿Se va a ir? Me duele Me duele Me duele Me duele ¿Qué trifulca tenís? No una hueá así ¿Qué po? Tengo unos problemas Que me metí ahí Hueón ¿Qué problema? ¿Quién te quiere pegar? ¿Unos hueón? ¿Tan grande es la cagada Que te mandaste? Tengo miedo, de verdad tengo miedo de lo que está pasando porque me amenazaron de muerte.